Muy buenas tardes, queridos oyentes. Esto es La Espada para Multicanal Radio y yo soy Fuencisla Casanova, psicoterapeuta. Hoy vamos a cumplir lo prometido, lo prometido es deuda, y como os dije, vamos a poner el microscopio psicológico psicoanalítico sobre problemas reales que aguejan a personas reales. En este caso, lo que nos preocupa y de lo que vamos a encarar es un problema muy grave que está afectando hoy en día a los niños. En este programa tenemos una preocupación especial por la infancia, como vais a poder comprobar a lo largo de los programas si nos seguís en Multicanal Radio. Y para eso tenemos aquí a nuestra colaboradora maravillosa, bellísima, Carmen Ruano. Hola, muy buenas. Ya la conocéis, estuvo aquí el mes pasado. Sí. Y muy bien, Carmen, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco del tema de los vapers, que es un tema bastante actual, ¿no? No solo en Madrid, no solo en España, sino un poco a nivel europeo e incluso a nivel mundial. Un poco explicar a los oyentes qué es esto de los vapers, hablarles un poco de lo que está pasando en la actualidad con este tema en los colegios y fuera de los colegios, porque es algo que está afectando sobre todo a niños y adolescentes, a jóvenes adultos hoy en día, que afecta incluso a la salud, ya pasando de salud mental, que también afecta, sino a la salud física. Muy bien. Sí. Muy bien, pero vapers, vamos a hablar vapeo, vapeo en español, ¿no? Para que nos entiendan todo el mundo, vapeo, y que viene a colación de una noticia, que tengo aquí una noticia en Antena 3. Dice, los vapers llegan a los colegios. Un centro sevillano recoge firmas para exigir a sanidad medidas urgentes. Dice, uno de cada cinco jóvenes de entre 14 y 18 años reconoce vapear habitualmente. La situación se ha trasladado incluso a los centros escolares. En Sevilla, el AMPA de un colegio ha comenzado una recogida de firmas para exigir medidas eficaces al Ministerio de Sanidad. Los datos preocupan. Uno de cada cinco jóvenes españoles de entre 14 y 18 años fuman vapeadores habitualmente. Bueno, vapeadores, sabéis, para los que no son fumadores ni tenéis cerca fumadores, es un cigarro de vapor, digamos, ¿no? Sí, es básicamente un inhalador de aerosol. O sea, se inhala aerosol y, bueno, actualmente tenemos los vapers, ¿no? Lo que son los vapers, que son como los cigarrillos electrónicos, ¿no? Que es esta inhalación que la gente, bueno, en general se piensa que no tienen nicotina porque no son los cigarrillos convencionales. Y que efectivamente sí que tienen nicotina, ¿no? Y también son, bueno, pues igual de adictivos y además tienen, bueno, sabores y otras sustancias químicas, ¿no? Entonces, actualmente sí que es verdad que es algo, bueno, bastante nuevo. Entonces, tampoco hay muchas estadísticas o muchos estudios a nivel de salud, ¿no? Que obviamente actualmente sí que se están naciendo, pero, bueno, pues tampoco tenemos muchas, muchas cifras. Lo que sí que sabemos es que es dañino y, bueno, y ahora está como de moda, para así decirlo, entre los jóvenes y jóvenes, muy jóvenes, como has dicho tú y como dice la noticia, en colegios. Y hay bastantes noticias que también tengo yo aquí de diferentes canales, de diferentes incluso países, ¿no? Países europeos en los que están prohibiendo el uso de los vapers. Pero fíjate, querida, sí, es así, pero fíjate que se hace una encuesta ya de tabaquismo. O sea, estamos hablando de un hábito, de una adicción que se asimila al tabaquismo, solo que se da en niños menores de edad, ¿no? Sí, que parece menos. Igual es muy grave. Totalmente, parece menos. Es como fumar cachima, ¿no? Pero en un objeto súper pequeño y sí, sí, o sea, había una noticia hace no mucho tiempo, bueno, que los padres tampoco lo saben, ¿no? Entonces se piensan que tampoco es dañino, de una niña de 10 años que le regalaron un bumper por su comunión y, ya te digo, en colegios. Ahora mismo, por ejemplo, en los colegios estamos haciendo muchísimas charlas, ¿no? Como otras charlas que se hacían antiguamente y se siguen haciendo a día de hoy, por ejemplo, charlas sobre la educación sexual, charlas sobre el uso de las drogas, ¿no? Pues una charla que actualmente está bastante presente en los centros escolares es la charla de los vapers. ¿En tu colegio, por ejemplo, donde tú trabajas? Sí, hablo a nivel general en los colegios y en mi colegio ya ha habido dos en los que llevamos de curso y llevamos cuatro meses porque es algo grave. O sea, los niños vapean en el colegio, los padres compran los vapers, de nuevo, porque a lo mejor no saben lo dañino que de verdad son, e incluso los niños pequeños que no pueden, pues los niños mayores les compran los vapers y los venden dentro de los centros escolares a los niños pequeños para que ellos también puedan hacerlo. Aquí tengo una encuesta... O sea, ¿los niños mayores a los pequeños? Sí, sí. Pero eso es una reya de mafioso. Y en varios colegios. En varios colegios es como trapichean ahora, entonces los pequeños quieren empezar a ser guays porque el que vapea es guay. Y está empezando a ser un problema porque niños de segundo de la ESO, primero de la ESO están empezando a vapear y eso es pura nicotina. Eso es compuestos químicos, aerosol que inhalan sus pulmones y obviamente es completamente dañino, ¿no? Obviamente hay un fondo, ¿no? El ser guay, el poder encajar a nivel social, ¿no? Es, bueno, pues una moda más, ¿no? Como lo que era... Bueno, es una moda más, sí, pero habrá más detrás de una adicción oral como es esa, ¿no? Totalmente. Es una fijación oral. Sí, totalmente. Y de verdad que es bastante preocupante el hecho de que los niños mayores los estén vendiendo. Obviamente como centros estamos muy encima de ello e intentamos que no, ¿no? Pero he escuchado que de verdad se han vendido, ¿no? Por personas cercanas que han intentado vender a mi hijo un paper o que les han pillado. ¿Dónde lo has sacado, no? Porque quiere ir al sitio donde lo has comprado y denunciarles. No, es que me lo ha comprado el hermano mayor de fulanito, ¿no? Y los propios padres. Y de verdad que es un problema que hoy en día están saliendo muchísimas noticias de ello. Es completamente nuevo e incluso pues encuestas. Hay una encuesta aquí en el 2020 que fíjate que solo hace tres años un 10% de la población de 15 desde los 15 años va a PA. Eso es una de cada 10 personas. ¡Qué barbaridad! Es... sí. Entonces, obviamente hay un fondo. El tema de la presión social, el poder encajar, ¿no? Muchas veces incluso el poder copiar a los padres, ¿no? Hay muchos padres fumadores y a lo mejor el fumar un cigarrillo o... Eso vamos a hablar muchísimo aquí, del ejemplo, del poder del ejemplo para bien y para mal. Sí, no. Y para mal. Totalmente. Y muchos padres fumadores que a lo mejor los niños también quieren llegar a ser como ellos y como el vape parece menos, ¿no? Parece que no es un cigarrillo, que no daña, parece menos, tiene sabores, ¿no? Es guay. Pues lo compran y lo fuman. Y de verdad que está siendo un problema actual bastante grave. Lo que yo veo también es que tiene que haber algún tipo de capacidad de poder adquisitivo en los niños que compran los vape. Porque no sé si eso será así en todas las clases, en todos los grupos sociales. Porque el poder adquisitivo también es importante, ¿vale? Tienen un precio. Es caro. Es caro comprar un... Tienen un precio, pero tampoco creo que sean muy caros. O sea, creo que son bastante asequibles a nivel económico. Pero claro, sinceramente yo no vapeo, así que no sé mucho sobre el precio. Lo que sí que sé es que es a nivel general, porque he visto noticias de colegios públicos, de colegios privados, ¿no? Sí, sí, da igual. Un poco, sí. Y incluso lo que decía antes, que no es solo en España, ¿no? Sino que también a nivel europeo hay muchos países, ¿no? Que los están prohibiendo. Entonces no sé hasta qué punto, ¿no? Es eso. Lo que está claro es que, bueno, es una moda. Es algo nuevo, ¿no? Llama la atención, tiene sabores. Además, es muy guay, ¿no? ¿Qué sabor tienes tú? El mío es de melón, el mío es de sandía, el mío es de... Y bueno, es dañino. Y no son conscientes. Y las charlas que hemos dado no son conscientes de ello y simplemente, bueno, tiene más refuerzo a lo mejor el poder encajar, el ser guay. Que no vapeas. Que no vapeas. En serio, pruébalo. La presión social que tienen ahora mismo también, ¿no? Sí, sí. Que eso siempre ha existido. Eso lo hemos sufrido con el tabaco. Totalmente. Sí. Se empezaba a fumar por eso, por ser afectado, por ser uno más del grupo, por no tener... Ser el raro que no encajas. Que el que fumaba quería que todos los que estaban a su alrededor también fumaran, de alguna manera, ¿no? Como el que bebe, ¿no? Generalmente una persona que tiene una adicción quiere... No quiere ser el único también, el raro, ¿no? Que solo él bebe. Quiere que los demás beban con él. Sí. Beber en solitario cuando se está en grupo, eso no mola nada, ¿no? Pues eso mismo está pasando ahora. Entonces, la cosa es ahora, bueno, a nivel legal, ¿no? Los diferentes países están tomando medidas, pero nosotros en los centros, ¿no? Nosotros como psicólogos, ¿cómo ayudamos a los jóvenes a solucionar esto? Porque al final acaba siendo una adicción, ¿no? Algo que empieza siendo social acaba siendo una adicción como cualquier otra sustancia, el tabaco, el alcohol, incluso las drogas. Y esto es algo más, lo que pasa que a simple vista parece algo mucho más inofensivo que el resto de, bueno, de sustancias que se consumen. Sí que es verdad que en terapia yo, los alumnos que me han dicho que vapean, que son bastantes. Y de todas las edades. Al menos lo confiesan, ¿eh? Bueno, sí. Pero porque es algo guay. O sea, lo confiesan porque es como, yo vapeo. Y no les importa. ¿Sabes qué pasa? Que en los colegios además es muy complicado este tipo de control porque nosotros como centro no podemos hurgar en las mochilas de los alumnos. Son objetos personales. Entonces normalmente, bueno, están en los baños, sitios que tampoco podemos entrar porque son lugares privados, ¿no? Entonces es muy complicado todo esto. Y los colegios, de verdad, que ahora mismo, bueno, pues estamos intentando lidiar con ello, ¿no? Pero bueno, al final sí que es verdad que tiene un fondo y es lo que tú decías antes, que es el poder encajar. Poder encajar, sí. Y al final el poder encajar, bueno, pues... A cualquier precio, vamos. Claro, a cualquier precio e incluso a precio de tu salud, ¿no? Y eso hay que trabajarlo, ¿no? ¿Qué hace que tengas que fumar para poder encajar? Obviamente hay un fondo. Aparte del fondo social, ¿no? Pues la autoestima, el cómo te ves tú de cara al resto, lo que tú decías, los modelos, el modelo que tienes tú, ¿no? Si estás a lo mejor en una familia de fumadores que han fumado toda la vida, ¿no? También el modelo que tienes es, bueno, es normal, no pasa nada porque al final tanto el fumar es daño, o sea, el fumar es daño tanto para las personas que fuman como para los que no están fumando pero están alrededor, ¿no? Pues... Sí, sí, sí. El fumador es pasivo. Totalmente. Pues con los vapores pasa lo mismo. Entonces al final, bueno, depende también un poco de cómo se llega a esto en casa. Ya te digo que hay padres que también los han comprado, ¿no? A que tú no le comprarías un cigarro a tu hijo. Pues el vapor tampoco. Entonces es un problema, bueno, que tenemos bastante presente actualmente, tristemente. Lo que pasa es que yo creo que las familias hay veces que tampoco saben cómo gestionar todo esto, ¿no? Sí, está claro que no. Hay muchas modernidades hoy en día que... que también nos afectan mucho a los psicólogos. O sea, por ejemplo... ¿Qué te refieres con eso? Pues mira, me refiero a que yo, por ejemplo, lo he pensado hoy porque hoy he tenido justo un caso, ¿no? De un alumno que justo vapea, de hecho. Y me está diciendo, no, tal, la ansiedad. Es que tengo mucha ansiedad, entonces vapear, me alivia. Digo, ah. Digo, bueno, bien. Vamos a intentar buscar otras herramientas, otras maneras de aliviar tu ansiedad sin que sea vapeando, ¿no? Porque también eso es algo... Esto es como lo que hablábamos en el programa anterior de... Ves muchas veces en las redes sociales que a lo mejor las autolesiones pueden aliviar tu ansiedad. Entonces, oye, ¿por qué no lo haces, no? Se hace visible, lo cual está bien porque se normaliza y así podemos nosotros trabajar en ello. Pero, ¿por qué no lo haces? Pues esto es igual. Ay, ansiedad. Oye, tío, vapea, ¿no? Que todo el mundo dice, no, no, es que fumo por ansiedad. No, es que tengo mucha ansiedad, voy a fumar más. Le digo, vamos a... No, sí, es que lo estoy trabajando con mi coach. Estoy en ello. Entonces, el coach, otro tema, lo de los coaches. Madre mía, ya lo tocaremos. Ya lo tocaremos. Entonces, pues, estas modernidades, ¿no? Tampoco llegan porque el vapor es algo súper moderno, súper actual. No es una herramienta para calmar tu ansiedad. No es algo que no es dañino, que te está ayudando a... Es como fumar cachima todo el rato. Y yo conozco tristemente, personalmente, a una persona joven que ha tenido hasta cáncer de faringe por fumar cachima. Y es real. O sea, eso existe, aunque no sea tabaco. Sí, porque tú no sabes. A lo mejor no es tan dañino como otro tipo de sustancias o de drogas, pero tú no sabes cómo es tu organismo. Ese es el problema, que hay una interacción. Y tú, si tú tienes algún tipo de problema ya, predisposición, debilidad, algún órgano diana, ¿no? De donde tú tienes una mayor debilidad, donde van a ir a... Eso va a incidir y va a perjudicar justo esa zona. Pues al final tienes un... Te estás golpeando, te estás golpeando y vas a tener un problema. Que a lo mejor otra persona no lo va a tener. Pero es que a priori no sabemos dónde tenemos nuestros puntos débiles. Y los jóvenes que se piensan que son inmortales, por supuesto, ¿no? Ah, bueno, sí. Nadie se acuerda. Bueno, hoy en día nadie se acuerda de la muerte. Nadie se acuerda de la muerte. No, vamos. No, no. Somos todos inmortales. Somos inmortales. Vamos a hablar también de la muerte aquí. Un tema curioso. Es un tema... Pero que los niños lo tienen, ese pensamiento. El pensamiento de muerte. Yo me lo he encontrado mucho, ya que hablamos de esto. El pensamiento de muerte y la preocupación por la muerte, su propia muerte, la de sus seres queridos, la de sus abuelos, la de sus padres. Pero no se atreven a hablarlo, porque los adultos lo han desterrado. El tema de la muerte es tabú. Tabú. No se habla. Entonces... Pero como no lo voy a pensar... Claro, no lo puedo evitar. O sea, si es que lo pienso hasta yo... Sí, sí, sí. Es que la muerte y la vida van de la mano. Y da miedo, Jolín. Es normal. No es normal. Pero sí, el tema de la muerte es un tema curioso, ¿no? Porque sí que es verdad que les da mucho, mucho miedo llegar a una edad, ¿no? En la que obviamente empiezan a entender de verdad lo que es la muerte. Porque cuando son más pequeños no son conscientes, yo creo, de lo que significa. Es muy abstracto. Es un tema complicado hasta que a lo mejor no sufres el fallecimiento de alguien cercano, ¿no? Cómo puede ocasionar enfermedades en los bronquios, ¿no? Sí. Problemas respiratorios, ¿eh? Totalmente. Y reactividad bronquial o asma. Entonces, creo que es muy bonito y muy importante para los niños poder hablar con sus padres, que sus padres se animen a hablarles de que existe la enfermedad, de que si hacemos que no, si no cuidamos nuestro cuerpo, ¿eh? Ahora lo tenemos nuevo, ¿no? Un niño con ocho años lo tiene nuevo, con diez años lo tiene nuevecito. Pero que igual también se puede enfermar. Totalmente. Eso lo hacen mucho con las verduras y el pescado. Eso sí se hace. Con la comida, ¿no? Come sano, come bien. Es que si no comes el pescado no vas a crecer, ¿no? Es que si no comes verduras y solo comes dulces te vas a poner malo de la tripa. Y el niño dice, vale. Pero, hijos, si vapeas, a lo mejor acabas teniendo asma. Hijos, si vapeas, a lo mejor tienes una enfermedad, ¿no? Como tú dices, en los pulmones, en los bronquios. Yo creo que en esto tiene una gran responsabilidad los poderes públicos. Totalmente. Enorme, enorme. Porque igual que se prohíbe tantísimo el tabaco. Una cajetilla de tabaco, en las cajetillas aparecen imágenes terroríficas, ¿no? De enfermos enganchados a máquina por haber fumado. Horrorosas. Horrorosas. ¿Por qué no hay campañas, de tantas campañas que se hacen, que yo considero muchas de ellas, no sirven para nada bueno? ¿Por qué no se gasta el dinero realmente de nuestros impuestos en hacer campañas para concienciar a los padres de un montón de cosas que hay que son perjudiciales? Por ejemplo, hablábamos en pasadas cápsulas de la espada, hablábamos de las pantallas. Sí. Hablábamos de las pantallas. Ahora estamos hablando del cigarro de... Del cigarro y electrónico. Electrónico. También es que lo que tú dices es que, y lo que hablábamos antes, hay muchos padres que como es algo tan nuevo, no saben lo que es. Uno, no saben que su hijo vapea. Porque ahora es vapear. ¿Tú fumas o vapeas? No, no, yo vapeo. Ah, no, entonces no fumas. No, no, solo vapeo. Ah, bueno, vale, entonces nada. Y no saben de verdad lo que lleva eso. Es que tienen que llevar tantas cosas que no quiero ni mencionarlas. Pero los padres tampoco lo saben. Entonces, bueno, al principio sí que es como los móviles, ¿no? Papá, cómprame un iPhone que todo el mundo lo tiene. Papá, a lo mejor cómprame un papel. ¿Qué es eso? Nada, simplemente vapor de agua con un poco de sabor. Vale, tal. Y no lo saben. Pues, padres, oyentes, cuidado con los vapes y con los cigarrillos electrónicos porque no es vapor de agua con sabores, es adictivo y no es beneficioso de ninguna manera para el desarrollo fisiológico ni para la salud mental de vuestros hijos. Efectivamente. Y esto no lo vais a oír, queridos oyentes, en ningún sitio, en ninguna televisión. Lo vais a oír solo aquí, en Multicanal Radio y en La Espada. Que hay que concienciar y hay que informar muchísimo a la población y a los padres porque se habla mucho de defender a la infancia, pero realmente yo creo que no hay nada más desprotegido hoy en día que la pobre infancia. Sí, sí, la verdad es que sí, que cada vez crecen más rápido. Estamos expuestas a peligros constantemente. Cada vez hay más cosas, más modernidades y cada vez crecen más rápido. O sea, yo ahora mismo veo a niñas y a niños de 13 años. Es que yo con 13 años, es que no sé cómo explicarte, yo tenía mis gafas, mi pelo rizado, mis brackets, mi outfit que era horrible. O sea, no tenía estilo ninguno. Y ahora les ves y es que parece que tienen 18 años. Entonces, quieren ser mayores muy rápido y muchas veces por ello no pasan por las fases que deben pasar. Van muy rápido y al final son personas en puro desarrollo, tanto mental como emocional, como orgánico. Y quieren ser mayores muy rápido y hacen las cosas muy rápido. Y hablo a nivel de consumir cualquier tipo de sustancia, hablo a nivel sexual, hablo a nivel conductual, ¿no? De todo. Y no pasan bien por las fases por las que deben pasar. O sea, es que yo a su edad a lo mejor estaba todavía jugando con un muñeco y no pasa nada, ¿no? Pero ahora mismo quieren ser mayores muy rápido. Y el tema de los vapers, bueno, pues lo demuestra. Lo demuestra porque aunque yo vaya primero a la ESO, veo que es algo guay. Entonces cada vez fuman antes, cada vez beben antes, cada vez van a hacer todo antes y las prisas que tienen son innecesarias. No disfrutan de la infancia. Quieren ser guays, quieren encajar y habrá tiempo, ¿no? De tener tus 16 años, tus 15 años y hacer todo eso. Tus 18 años, tus 19 años. Pero es todo muy rápido. Y fíjate que en las charlas que hemos dado en el colegio, que ya han sido un par, he llegado a tener alumnos que han preguntado después de la charla, ¿y cómo hago si quiero dejarlo? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que estaba preguntando, me estaba preguntando yo. ¿Y cómo hacen? ¿Y cómo pueden ayudar los padres a esos niños que de pronto el padre se da cuenta, nos está escuchando y dice, pues mi hijo está, si le he comprado un cigarro y dice, ¿qué puede hacer un padre? ¿Cómo pueden dejarlo? No sé, eso es lo más importante. Sí, los colegios como centros hemos mandado bastantes comunicaciones y bueno, no hay más que ver las noticias. O sea, ahora mismo tengo aquí yo cinco abiertas diferentes. Pero están saliendo noticias. Están saliendo y eso es porque es algo real y algo actual. Entonces, sí que es verdad que hay muchos padres que no saben o que esto existe tan siquiera o que su hijo tiene uno en la mochila, o dos o tres. Entonces, mira, hace poco tuve yo una situación en el centro en la que, bueno, unas alumnas decidieron abrir los bolsos de otras y coger maquillaje, coger, ¿no? Y vinieron, bueno, las pillamos, ¿no? Y vinieron unas cuantas alumnas para reclamar lo que se les había robado. Bueno, pues reclamaron maquillaje, reclamaron cinco euros, diez euros, ¿no? Y luego me venían a mí como algunas y me decían, oye, si reclamo el paper que me han robado el director, llaman a mis padres, ¿no? Claro, claro que llaman a tus padres. Uno, eres menor de edad. Dos, no puedes tener papers en el colegio. Tres, ¿sabes? Tres, las que te han robado son todavía más pequeñas que tú y eso significa que tienen su paper en casa. ¿Qué edad tenía esa niña que dijo eso? Dieciséis. Pues, sí. Sí, sí que obviamente llaman a tus padres si lo reclamas. Ah, pues entonces no lo reclamo y ya me compro otro. Pero bueno, si está haciendo algo que sabe que sus padres no aprueban, lo sabe, ¿no? Sabe que va a tener consecuencias, ¿no? Y hay un miedo. Sí, sí, sí. Se está portando mal. Sí, y lo saben. Es que se está portando mal. Y lo saben, al igual que en el colegio. O sea, en el colegio hemos pillado a una cantidad de alumnos vapeando en los baños, que no te puedes hacer idea. Pero porque se huele. Como son de tantos sabores diferentes, es como la cachimba. Los sabores, se huele. O sea, es un olor muy peculiar. Y la gente incluso, fíjate, conozco a gente ya fuera del centro escolar, a nivel social, que utiliza los vapers como transición para dejar de fumar. Entonces, primero fumo cigarrillos convencionales. Entonces, para poder dejar de fumar, paso por vapers. Es cierto, sí, sí, sí. Y además yo tengo una paciente que lo ha hecho. ¿Ah, sí? Sí. Y ha usado el vapor para ir dejando el cigarrillo, para dejar el tabaco. En ese sentido puede ser útil. O sea, no vamos a decir que sea algo malo. Pero es que depende de a qué edad se utilice, de qué manera, de qué forma. Y que tiene que haber una legislación que prohíba a menores de edad usar los vapers. Que lo controle y que lo regule y campañas de concienciación del daño que hacen. Pero sí que es verdad que, la verdad que para muchos adultos que fuman es bueno, es algo que puede ayudar. Bueno, como transición sí es corta, sí. Pero vamos, que al final no tenemos que olvidar que sigue siendo algo adictivo. Y, bueno, entonces, bueno, para un adulto que a lo mejor quiera dejarlo y les sirva como transición, genial. Yo el problema lo veo más porque tampoco te creas que veo a tantos adultos. O sea, el adulto que fuma, fuma cigarrillos, llevará, llevará, supongo, mucho tiempo. Porque hay pocos adultos, ¿no?, que empiecen a fumar ya. No, esto viene. La adicción al tabaco viene de la infancia o viene, bueno, de la adolescencia, casi siempre. Claro. Entonces, como transición, genial. Adultos sí que es verdad que tampoco controlan mucho. Entonces, no sé, a lo mejor la cantidad de adultos que pueden vapear. Pero sí que es verdad que al final, y los alumnos no lo hacen como transición. O sea, es un, bueno, no es tan malo como los cigarrillos, así que vapeo. Pues sí, sí es igual de malo. Y fíjate que tuvimos una charla en el colegio y vino un farmacéutico que estaba especializado, bueno, en el área justo de neumonías y de problemas respiratorios. Y nos decía, chicos, aunque hoy en día no haya una enfermedad, al igual que el cáncer de pulmón sí que está asociada, ¿no?, a fumar, os digo yo que de aquí a diez años las estadísticas van a decir que efectivamente vapear también causa. Cáncer de pulmón también causa problemas respiratorios, cardiorrespiratorios, son sustancias químicas innecesarias que metes en tu organismo. Lo que pasa que como a día de hoy es algo tan nuevo y no hay suficiente información para poder meter miedo, ¿no?, entre comillas, directamente, pues, a los que consumen, ¿no?, los vapears, pues, no se toma tan en serio. Pero de aquí a cinco años habrá. Y dirán, vaya. Y es así. Y ya será tarde para muchos. Y será tarde para muchos. Eso es lo que, con eso empezábamos, que se me iba la idea. Que los jóvenes se piensan, la gente joven se piensa que la enfermedad es algo que ocurre cuando ya somos adultos, cuando ya estás en la vejez, cuando eres un adulto, ¿no?, y te viene. Y a no ser que de verdad seas una persona o conozcas a alguien que sea joven y haya tenido una enfermedad. La enfermedad no existe en la adolescencia, la enfermedad no existe en la niñez. Es que es la enfermedad. Y el refuerzo que dan los vapears, ¿no?, de soy guay, encajo, vapeo, a corto plazo, está lejos de todo ese daño que me puede hacer a largo plazo cuando lleve diez años vapeando, fumando, ¿no? Y claro, se ve así. Y al igual que se ve así, se ven muchas otras cosas, ¿no? El tema de, por ejemplo, las otras cines que hablábamos en el programa anterior, ¿no? El, bueno, ahora me corto, ¿no? Y ahora mismo no me hace daño y no va a ir a más. Y dos meses después no tienes tres cortes. Tienes cinco cortes y en los dos brazos. Porque a largo plazo no se ve y no son conscientes de a largo plazo. Y con el tema de las adicciones pasa, pues, básicamente lo mismo, ¿no? Esa idea de inmortalidad cuando se es joven. Sí, sí, sí. Y lo bien que está, ¿no? Porque lo disfruta muchísimo. Sí, te recuerdo una canción preciosa. Forever Young. Forever Young. Esa canción, esa canción, la que tenemos todos en la... Cuando éramos somos muy jóvenes, ¿no? Sí, sí, sí. Pues así se sienten, Forever Young. Entonces sí que es verdad, bueno, que con este tipo de cosas lo que pasa es que las consecuencias son a largo plazo y no a corto plazo. Es como la alimentación, ¿no? Si comes mucho azúcar vas a acabar siendo negático, vas a acabar teniendo problemas cardiovasculares, vas a acabar... Pues ya acabaré. Ya acabaré teniendo. Y al final, como es a largo plazo, la gente nunca para hasta que lo tienes. Y ahí dices... Bueno, claro, eso nosotros diríamos que predomina el principio de placer. Total. El principio de placer es algo, bueno, ya típico del bebé, ¿no? Eso supone que al ir creciendo se va adquiriendo el principio del criterio de realidad, ¿no? Y, bueno, los jóvenes vapeadores, siento deciroslo, no tenéis criterio de realidad. Vivís instalados en el principio de placer. Literal. El pasarlo bien en el momento y, bueno, y ya reventaré. Y ya pasará. Sí, es así, además. Y ya reventaréis. El no dormiré, llevo dos días seguidos de fiesta, he bebido, he vapeado, ya dormiré. Y el ya, ya, ya. Así que es verdad que cuando somos jóvenes es como... Ya llegará, ¿no? Pero... Pero... Llega. Llega y fíjate que en el colegio muchas veces... Esto es algo gracioso. Llega el lunes. Y yo hablo mucho con las enfermeras, ¿no? Porque al final, como personal de salud mental, estamos siempre muy en contacto con el personal de salud física. ¿Por qué? Porque está muy relacionado. Entonces, muchas veces... Yo, por ejemplo, tengo a muchos alumnos que vienen y tienen a lo mejor un dolor de tripa increíble, ¿no? Por el estrés. Y lo que hago es bajarles a las enfermeras. Y hacemos un poco de psicoeducación entre todos, ¿no? No solo yo, como psicóloga, te estoy explicando que el estrés tiene un efecto directo en nuestro organismo, en nuestro sistema inmunológico, y puede provocarte efectivamente esos dolores de tripa que sientes, ¿no? Y dolores de cabeza, y que te sientas bajón, ¿sí? Sino que les bajo a las enfermeras y les digo, chicas, ¿veis alguna causa orgánica para esto? Tiene pinta de estrés. Entonces, un poco junto con ella, sí que es verdad que psicoeducamos mucho a los alumnos, ¿no? Y es muy guay. Psicoeducar. Una nueva palabra. Quedaos con ella. Psicoeducar. Psicoeducación. Me encanta, además, ¿eh? Psicoeducación. Y que es muy necesaria la psicoeducación de la que adolecemos mucho los españoles. Y les ayuda muchísimo, ¿eh? Pero muchísimo. Y, bueno, se me ha dado la idea porque es que he empezado a hablar de las enfermeras y ya me he perdido. Habría sido culpa mía. No, 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 que va. No, psicoeducar, una palabra. Psicoeducar. No, no sé por dónde iba, pero vamos, la cosa es que muchas veces los adolescentes, fíjate, de este miedo que tienen a la muerte cuando son más pequeños que luego lo pierden y se olvidan. Pero fíjate que curioso que luego todos estos alumnos que vienen conmigo y les duele la tripa sienten palpitaciones y, bueno, y todos estos efectos, ¿no? Que tienen la ansiedad, que tienen el estrés y que hay que explicarles. Luego, en cuanto lo tienen, bueno, bueno, les entra un miedo de tener una enfermedad y empiezan todos con una hipocondría. Sí. O sea, que estaba ahí enterrado. Ese temor estaba enterrado y empieza a brotar de nuevo. Sí, sí. Y de verdad, casi como norma. O sea... Lo que es el inconsciente, ¿eh? Fíjate. Se queda ahí, como la caja negra de los aviones. Sí. Se queda todo registrado y cuando menos te lo esperas, aparece. En uno de los pasados programas, creo que fue Estrella que habló de los síntomas como buenos amigos. Sí. Porque algo no va bien. Totalmente. O sea, hablamos de estrés, pero es muy genérico. Algo no va bien en la vida de esos niños, ¿eh? Sí. En relación a los estudios, en relación a su familia, en relación a cómo se relacionan y se conectan con el mundo, con los amigos. Algo no va bien. Y yo creo que lo más importante es concienciar de que son problemas psicosomáticos, psicoeducar y llevarlos a las causas, ¿no? Llevarlos a buscar, bueno, que yo creo que es una labor tuya, ¿no? Claro. A detectar, a descubrir cuáles son las causas, de dónde le viene ese malestar para poder resolverlo. Claro, claro, no, no. Tienes toda la razón del mundo y Estrella también. Al igual que si a ti te doy la tripa, vas al médico porque sientes que hay algo que no va bien. Pues esto es igual, si tienes un síntoma psicológico, psicosomático, ¿sabes? La fiebre es un buen amigo. Bueno, bueno, bueno. La fiebre es un buen amigo. Pero también las palpitaciones es un buen amigo, ¿no? O ese dolor del estómago, ¿no? Ese dolor que me duele, se me cierra el estómago. Ahí hay un problema, ahí hay problemas que no se están resolviendo. Que a lo mejor, conscientemente, se intentan no mirar, ¿no? Y, bueno, no pasa nada, no voy a pensar en ello. Pero que al final están ahí, al final... Sí, 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 sí. Y el cuerpo dice, bueno, pues ya que no hace caso a la mente, ¿no? Voy a hablar yo. Las emociones están llamando a la puerta. Están usando el cuerpo para decir, estamos aquí, necesitamos que nos hagáis caso. Necesitamos, por favor, salir de alguna manera. Queremos salir. Sí, y salen. Y fíjate que este miedo que decíamos de, ¿no? Yo creo que es como... Porque al final el tema de la muerte sí que es verdad que, bueno, hay muchas veces que simplemente por no pensar en el malestar que te está causando, a lo mejor, bueno, pues te pones a pensar en otras cosas, ¿no? Cuando somos pequeños sí que es verdad que se explica, pero es más como... Yo tengo muchos niños pequeños que me dicen, no, mi madre me dice que lea un libro, ¿no? Como para no pensar mucho en ello. Y el tema de la muerte, lo que tú decías al principio, es un tema completamente tabú, pero es que la muerte es algo tan natural como la vida. Y es algo que da mucho respeto y es normal que dé miedo, porque, bueno, al final es el fin de la vida, ¿no? Pero sí que es verdad que es normal que a los niños una vez empiezan a ser conscientes de ello, les dé miedo. ¿Cómo no te va a dar miedo el fin de la vida? Pues fíjate que me parece que nosotros en estos programas de La Espada vamos a ir como encadenando un programa con otro, ¿no? Porque hablamos del miedo a la muerte y yo creo que también vamos a hablar del miedo a la muerte en otros programas y cómo los niños necesitan leer cuentos de estos populares, ¿no? Cuentos clásicos, porque ahí se afronta el miedo a la muerte. Que se ha perdido esa lectura, ¿no? Esas lecturas para los niños. Sí, y que luego al final cuando no se afronta bien o, bueno, no se explica bien o a lo mejor no lo superan, es cuando en momentos como tengo ansiedad, ¿no? Voy a ver cómo me ayuda la psicóloga para poder afrontarla, es cuando digo, ostras, palpitaciones, creo que tengo un problema en el corazón. Y te prometo que he tenido muchísimos alumnos que aparte de venir conmigo para poder gestionarlo, han ido al médico y se han hecho pruebas y pruebas y pruebas y pruebas para descartar. Eso está bien. Eso está súper bien. Hay que ir al médico. Hay que hacer un diagnóstico diferencial. Totalmente. Pero hasta el punto un poco de obsesión de, bueno, el médico me ha dicho que no, que no le creen. El médico me ha dicho que no, pero yo creo que se le escapa algo. Y yo tengo ahí mi presentación, bueno, tengo una presentación increíble, mi presentación de síntomas del estrés. Me pasa esto, y me pasa esto, y me pasa esto, y digo, si es que te lo estoy diciendo, el médico te lo ha dicho, te lo estamos diciendo, no tienes nada. Ahora, tienes ansiedad y tenemos que trabajar el por qué tienes ansiedad. Obviamente hay técnicas para poder gestionar la ansiedad mientras se trabaja, porque no es un sentimiento nada agradable a nivel físico. Y lleva tiempo, lleva tiempo. Pero lleva tiempo. Primero hay que manejarlo un poco y poder aliviar ese malestar, ¿no? Claro. Pero luego hay que ir a las causas. Totalmente. En pico y pala, porque si no... Si no, ¿de qué me sirve al final? A enseñarte a respirar, a darte cualquier tipo de estrategias. Si lo que hace que tengas ansiedad no lo estamos trabajando, pues a lo mejor te para ahora, pero a lo mejor te vuelve a salir en dos años. Exacto. ¿No? Y eso es lo importante. Entonces, veníamos con el tema de la muerte, porque al final, pues hablando de los vapeos, que era el tema principal del programa, que al final se nos va... Bueno, no sé si la muerte puede llegar con el tiempo. Si esto se extiende, puede haber una estadística de fallecimientos por vapeo, ¿no? Hoy en día la hay de enfermedad. Eso no lo sé, lo que está claro es que sí que es verdad que, bueno, hablábamos del tema de la inmortalidad, ¿no? De que se piensan que son eternos, de que no hay enfermedades a esas edades siendo tan jóvenes y, bueno, que por lo tanto todo lo que se consume... Se cometen muchos abusos en la juventud. Yo que no quiero acordarme de mi juventud. Eso te iba a decir. Es que al final, bueno, pues la gente bebe, la gente fuma y es normal probar, porque como adolescente tienes una curiosidad increíble. Sí, sí, sí. Lo quieres todo. Quieres probarlo, quieres transgredir, en fin. Y es comprensible, si lo podemos comprender. Pero ya viéndolo a todo lo pasado, pues ciertamente que es un gran riesgo, ¿no? Sí, sí. Y que se paga un precio. Se paga un precio y eso, que la salud al final... Y fíjate que el tema de la salud no solo pasa en adolescentes, pasa también en adultos. ¿A cuántos adultos conoces tú que piensen? Pues yo llevo fumando 20 años y no me ha pasado nada. Pues hasta que te pase, ¿no? Que ojalá que no, de verdad que ojalá que no, pero las estadísticas son las estadísticas. Y a día de hoy, bueno, pues tenemos un sistema sanitario bastante moderno, ¿no? Estamos avanzando muchísimo. A día de hoy hay muchísimos estudios, el sistema sanitario, bueno, ha avanzado bastante. Entonces, a lo mejor hacer caso a estas estadísticas nos viene mal. Entonces, bueno, también es lo que tú decías de los modelos. Pues es que hay familias y familias, ¿no? Y también te digo, al igual que hay modelos de familias fumadoras en las que los propios hijos vapean, ¿no? Hay familias muy tradicionales que a lo mejor esa rigidez que a lo mejor algunas familias tienen, ¿no? Hacen que el hijo quiera salirse un poco de la norma. Sí, qué interesante. Es que es un arte ser padres, es muy difícil el equilibrio, el término medio, ¿no? Demasiado permisivo, mal. Demasiado represivo, restrictivo, mal, mal. Exceso de autoridad, mal, ¿no? Entonces, hay que buscar el punto medio. También a veces depende del hijo, ¿eh? Hay hijos que llevan mejor y que les va muy bien en un tipo de educación más coercitiva, ¿no? Con más autoridad y otros que no, que no. Yo creo que es un poco como nosotros en terapia, que al final nos ajustamos mucho a las necesidades del paciente, ¿no? O sea, por mucho que nosotras tengamos nuestro estilo, nuestra corriente, ¿no? Sí, sí. Sí que es verdad que si al final hay algo de la manera en la que nosotros trabajamos que no va y no funciona con ese paciente, nos tenemos que ajustar, tenemos que moldarlo, ¿no? Y yo supongo que, bueno, que los hijos es un poco parecido, ¿no? También. Sí, sí. Bueno, y seguirá existiendo. Yo a veces la utilizo. La psicoterapia centrada en el cliente, en el paciente, Rogers, es un clásico. Y es que es eso, que te tienes que centrar muchas veces, consigues muchos mejores resultados para esa persona, mayores logros, si te adaptas y te centras en lo que él verbaliza, en lo que él necesita, en lo que él… Aunque tú digas, yo haría esto, 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 pero… Vinculas mejor también, al final tienes en cuenta las necesidades. Obviamente como profesional, ¿no? Sí que es verdad que sabemos más o menos por dónde tirar, pero sí que es verdad que… y a mí me ha pasado el intentar hacerlo un poco a mi manera y no ha funcionado y he tenido incluso que ver y que consultar con compañeros, ¿no? Y buscar nuevas ideas, porque a lo mejor con esa persona no funciona directamente, ¿no? Entonces, es muy importante. Y esto, fíjate, que también pasa a nivel educativo. ¿Cuántos alumnos… toda la diversidad, vamos… ¿Cuántos alumnos hemos tenido que el profesor ha tenido como que trabajar de manera diferente o hacer unos ejercicios de maneras diferentes con esos alumnos? Porque no se les daba bien, a lo mejor, todo teórico, porque no se les daba bien el seguir el ritmo de la clase, ¿no? Y al final es ajustarse un poco también a las necesidades de cada uno de ellos y no pasa absolutamente nada. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que independientemente de cómo trabajamos nosotras, que por supuesto siempre hay que seguir nuestra formación, nuestra experiencia y todo… Sí, bueno, y nuestra formación, nuestros conocimientos y nuestro estilo, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, que amoldarse también está muy bien. Entonces, bueno… Entonces, ¿cómo se puede tratar el vapeo? ¿Cómo se puede tratar? Es que fíjate que yo creo que al final… Es… Como cualquier tradición, como una adicción, o sea… O sea, al final sí que es verdad que es una adicción, pero yo es que creo que el tema del vapeo estoy… Vamos, estoy segura de que es algo tan social y el objetivo es encajar, porque de verdad que lo que veo es que el objetivo es encajar. Entonces, yo el tema del vapeo siempre suelo trabajarlo en cuanto a por qué quieres encajar, por qué sientes que no encajas. Exacto, ¿por qué sientes que no encajas? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no encajas? Claro, ¿qué carencias sientes que tienes? Exacto, exacto. Y por qué tienes la necesidad de vapear, como para tener algo en común con el resto, porque sientes que no tienes otras cosas en común. Exacto. Para parecer… Entonces, independientemente de la adicción, porque no lo trataría como una adicción, por ejemplo, a las drogas, ¿no? Sí. Lo trato más en cuanto a qué necesidad tienes en ti que te haga encajar. No será un problema de soledad, de incomunicación. De comparación. Y porque mira, lo que nos hace vincularnos a los demás es el amor, pero el amor también viene mucho de la comunicación, de la interacción, de cómo es nuestra conexión con los demás en cuanto a física y también verbal, ¿no? Y yo creo que hay graves problemas de comunicación entre los chicos, ¿eh? Sí, 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 sí. Unas soledades terribles. Se sienten muy solos y, jo, es que además vengo ahora mismo del colegio y justo he tenido una conversación con una alumna de cuarto de la ESO, 15 añitos, y me decía… Es una chica que aparentemente la ves con su grupo de amigas, está bien en el colegio… Aparentemente. 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 Quedaos también con esa palabra. Es importante la palabra aparentemente. No, pues ya estaba muy bien. Ay, pero si era una persona muy simpática. Ha matado de 10 puñaladas. Sí, sí, no. Y es así. Y es así. Aparentemente, pues… Nada es lo que parece. No, no. Y es una niña que en clase es de 10. Y es una alumna que es buenísima y tiene su grupo de amigos, aparentemente, ¿no? Aparentemente. Y justo hoy ha venido porque sentía un poco de malestar, estaba un poco bajona, ¿no? Y me la ha traído una profesora. Oye, mira, tal, tienes espacio con Carmen, ¿por qué no hablas un poquito con ella? Y ya cuando te calmes un poco, si quieres, te puedes subir a clase. Y hablando y hablando me decía, es que me comparo mucho con la gente. Y me comparo mucho con mis amigas. Y me comparo a nivel económico, a nivel de lo que me da mi familia y lo que le dan a ellas. A nivel de, ¿por qué ellas se han liado con algún chico y yo no? ¿Por qué ellas lian más y yo no? A nivel de, ellas tienen más habilidades de comunicación y yo no. Y son todas del mismo grupo, ¿sabes? Entonces, la comparación también es algo, dentro de lo que cabe, normal en el ser humano, ¿no? Porque sí que es verdad que incluso adultos nos comparamos. El problema es cuando esa comparación afecta, bueno, de manera significativa a lo que es tu vida y al cómo te sientes contigo misma. Ya. Entonces, esa comparación, cuando tú te ves un poco en desventaja con el resto, es la que hace que luego lleves conductas como voy a vapear para parecer más guay, voy a vapear como hacen mis amigas para poder tener algo en común porque ahora mismo no veo nada en común con ellas. Y al final los adolescentes son personitas, ¿no? Como me decía en el programa anterior, que se están formando. No saben ni ellos el cómo son, ¿no? Están formando su personalidad, el cómo son como personas, son como un poco más independientes porque tienen cosas claras, pero siguen siendo jóvenes porque niños porque... Tienen que adquirir su identidad, una identidad estable, una identidad... Entonces, bueno, están un poco ahí jugando. Y sí que es verdad que, a lo que iba, ¿no? Que el tema del vapeo y el tema de la necesidad de encajar viene por ese tipo de carencias, por la comparación constante que tienen unos con otros. Constante. Es que vengo ahora mismo de hablar con una de ellas y ella, por ejemplo, no vapea, pero podría perfectamente vapear si quisiera encajar. Entonces, a tu pregunta de cómo poder trabajar esto, yo creo que más que trabajar la propia acción de vapear, hay que trabajar, como siempre decimos aquí, ¿no? El que te lleva a eso. El que te lleva. El fondo de eso. El que te lleva a sentirte mal contigo mismo en cuanto a la comparación que haces, ¿no? Con el resto, el que te lleva a sentirte mal, el que te lleva a tener esa necesidad de poder encajar, que sientes que no. Porque a nivel social, para los adolescentes, los amigos y encajar en un grupo social es lo principal por encima de todo. Entonces, yo creo que van un poco por ahí los tiros. Muy bien, muy buena respuesta, muy buena respuesta. Yo quiero decir algo, porque me parece que estas conversaciones, estas charlas que tenemos contigo, Carmen, son muy… Bueno, a los oyentes les tienen que dar… hacer pensar muchas cosas, ¿no? Y plantearse cosas. Por ejemplo, ay, pues mi sobrino le pasa esto. O, no sé, o mi hija tiene dolores de cabeza… He tenido yo pacientes jovencitas con unos dolores de cabeza constantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que estamos hablando también de… Conozco, ay, pues conozco a un vecinito que le he visto con uno de estos cigarritos y tal. Debajo del vídeo podéis escribir preguntas, porque vamos a hacer consultorio psicológico. Entonces, podéis escribir preguntas, nos podéis hacer comentarios, nos podéis… Aparte de dar un like, que eso es muy importantísimo. Pero cualquier cosa que queráis saber, que si podemos, está en nuestra mano, vamos a hacer todo lo posible por contestar, por hacer un servicio, porque somos agentes sociales de ayuda a los psicólogos. Y vamos a crear en este espacio de la espada, en Multicanal Radio, un servicio de ayuda psicológica online. Entonces, a través de eso, de poner vuestro comentario, vuestra preocupación, vuestra consulta, y nosotros, en cuanto podamos, en sucesivos… Por eso, tenéis que estar muy pendientes y seguidnos, porque en cuanto podamos, vamos a dar respuesta, a medida que sea posible, a todas vuestras preguntas. Me parece una idea increíble. Increíble, porque al final sí que es verdad que incluso a mí me ha pasado, ¿no? Le estoy escuchando algo y decir… A mí esto, en mi vida personal, ¿no? Mi vida cercana, familiar… Fíjate que… Y porque son temas de verdad súper cotidianos, ¿no? Los que hablamos aquí. Sí, sí, totalmente. Psicología es de la vida cotidiana. Es algo común a todos. Sí. Es algo común. Luego, ya que se acepte o no es otra cosa, ¿no? Pero es algo común, ¿no? El malestar e incluso el bienestar, ¿no? Que también la psicología es muy bonita y también tratamos la felicidad y la vida bonita. Bueno, de eso se trata. Ayudar al ser humano a sentirse bien, a tener calidad de vida, a ser feliz… Claro. Ser feliz. Sí, al final eso es común a todas las personas. O sea, yo de momento no conozco a nadie que no haya sentido malestar jamás. Exacto. O sea, es algo normal. Es por naturaleza. Es por naturaleza. El ser humano, desde que nace, tiene problemas. Y así es la vida. Así es la vida. Sí. Se decía que una luna de la vida no es fácil. La vida es bonita. Me preguntaba ya… Así como cierro un poco de este tema, pero me preguntaba un alumno hoy. Y tú, ¿por qué te dedicas a esto? ¿Te gusta? Y le digo, pues mira, me gusta mucho trabajar con vosotros. Y me dedico a esto porque creo que sois tan jóvenes y tenéis toda la vida por delante que hay veces que la vida no es fácil. Y hay veces que la vida es dura. Y el poder ayudaros es como que es daros este pedacito de luz dentro de esa oscuridad que sentís vosotros, ¿no? Y el poder motivaros a seguir adelante y a tener una buena vida. Y al final es nuestro objetivo, ¿no? El poder ayudar a la gente. Porque todo el mundo se siente mal en algún momento. Y todo el mundo, incluso nosotras mismas, no hemos sabido en algún momento cómo gestionar determinadas situaciones, ¿no? Incluso nosotras también hemos necesitado ayuda y no pasa absolutamente nada. Bueno, es que no pase. Es que tenemos el deber moral de haber pasado por un análisis y por una terapia para poder sentarse en un sillón o ayudar a otro ser humano. Claro. Porque si no, ¿cómo puedes comprender a una persona? De los libros no comprendes. Con los libros no comprendes a nadie. Por más teorías que estudies, es solamente en tu propia carne. O sea, esto es muy vivencial. Para poder ayudar hay que haber sido capaz de ayudarse uno mismo. Sí, sí. Y la verdad es que, bueno, al final es algo común a todos, ¿no? Y es una profesión muy bonita. Así que la idea que has tenido de, bueno, que la gente pueda comentarnos las dudas que tienen en cuanto a las diferentes situaciones y todo lo que se habla en este programa, me parece una tremenda idea. Porque no solo escuchan, sino que también podemos ayudarles a... Claro, queremos que participen. Porque nosotros estamos aquí porque vosotros estáis ahí. Sois los protagonistas. Si no, no tiene sentido que estemos aquí. Entonces, queremos que seáis partícipes de estos programas dándonos vuestras preocupaciones, vuestras ideas, incluso proponiéndonos algún tema, ¿no? Pues hay algún tema que os preocupa en especial porque hay alguna llegada, algún familiar, algún amigo, alguien o vosotros mismos que lo sufre o que nosotros, si podemos, lo vamos a llevar adelante y lo vamos a tratar. Pero no sabemos cuándo. Lo vamos a ir haciendo a medida que podamos. Eso sí. Por lo tanto, están muy pendientes y lo vamos a llevar juntos. Esto es un programa de equipo. Eso queremos. Vosotros y nosotros. Todos. Así que de verdad que bienvenidas sean esas preguntas, que nosotros también responderemos con muchísimo placer y que al final nuestra labor es ayudar, ¿no? Así que ya sea con nuestra vida y con nuestro trabajo, pues otra manera de ayudar es a nuestros oyentes, ¿no? Y aunque sea de manera virtual, pero por lo menos darles ese primer empujón que a lo mejor muchas veces la gente necesita, ¿no? Un consejito, un consejo que puede venir muy bien. Y eso, vamos, les viene súper bien. Y a nosotras también, para poder darnos cuenta de, bueno, de las diferentes situaciones que les pasa a la gente a nivel cotidiano, ¿no? Porque yo a lo mejor sí que es verdad que estoy, bueno, más metida en el mundo de la educación, de los niños, de los adolescentes, pero a lo mejor los comentarios, ¿no? También de los oyentes me pueden dar una visión diferente en cuanto a cómo se sienten ellos como padres, como familias, ¿no? Y no solo ver el punto de vista de los propios alumnos y de los menores, sino también el ayudarme a comprender, que lo hago, intento hacerlo lo mejor que puedo, pero ayudarme a comprender también la otra parte, ¿no? Sí, sí, sí. Que también es importante. Bueno, querida, pues ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Esperamos poder contar con tu presencia en otros programas. Sí, el placer es mío. Y tengo que deciros a todos que muchísimas gracias por estar ahí, que os mandamos un abrazo muy fuerte y que nos vemos en el próximo programa de La Espada aquí en Multicanal Radio, que será el próximo martes a las 18 horas. Muchas gracias y muy buena semana para todos.